El día de hoy Evo Morales llegó hasta la Ciudad del Alto, la verdad que Evo Morales ha sido recibido con mucho cariño por la población, la Ciudad del Alto, la verdad que tiene un cariño especial con Evo Morales el día de hoy también los titanes del Rima, de esto de la lucha libre, le dieron un obsequio, un regalo a Evo Morales donde Evo Morales el día de hoy en la Ciudad del Alto se echó su bailecito, vamos a ver pasajes de esta nota Muchísimas gracias, un saludo cordial a todos los que nos sintonizan a través de la red multimedia Causa Chuncoca a informarles del presidente nacional del MAS IPCP Evo Morales Ayma se encuentra en la Ciudad del Alto en este momento va a tener un encuentro con mujeres trabajadoras de esta ciudad y bueno en este momento están nuestros compañeros acercándose a él para solicitarle un saludo y una foto también eso es lo que acontece a esta hora del día en esta ciudad de nuestro departamento con un frío consagrado Bienvenidos hermanos Buenos hermanos Buenos hermanos Bresi 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.